El primer lente ciudadano de hoy envía estas fotografías tomadas en la calle Sexta con Carrera 12, Barrio Bellavista, ubicado al lado de Torres del Castillo. El ciudadano denuncia este hueco que lleva más de cuatro meses allí, una alcantarilla que perdió su tapa pero se ha convertido en toda una trampa para los motociclistas, vehículos o ciudadanos que caminan por allí y ante la ausencia de iluminación en horas de la noche pueden caer a este orificio. El ciudadano que tomó las fotos le hace un llamado urgente a Coasán para que repare el daño y evite complicaciones futuras en este sector transitado y universitario de San Gil. El segundo lente ciudadano captó esta fotografía en la avenida Santander. Se trata de un vehículo de servicio público taxi que lleva varios bultos en su baúl. Es cierto que el trabajo está duro por estos días pero tampoco para cometer esta infracción. Le recordamos a este taxista que esta clase de vehículos están afiliados y su razón social es transporte de pasajeros, no de carga. Para eso hay otros carros más seguros. Toda una infracción y riesgo cometido en la vía nacional. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de Tele San Gil.